Hay una frase que dice, todo lo que se hace se puede medir, solo si se mide se puede controlar, solo si se controla se puede dirigir y solo si se dirige se puede mejorar. El sistema de indicadores Así Estamos Juárez es un esfuerzo noble que tiene precisamente ese objetivo, medir nuestra ciudad, tener la información que permita a quienes vivimos en Juárez, hacer conciencia de cómo estamos y hacia dónde vamos, contar con indicadores para toma de decisiones como sociedad y en base a la información se puedan tomar acciones que permitan dirigirnos a una mejor calidad de vida. El sistema de indicadores ha sido trabajado de una forma cuidadosa, se nutre a partir de dos fuentes de información, por un lado fuentes secundarias con datos oficiales de los tres niveles de gobierno y de fuentes no oficiales como las organizaciones de la sociedad civil, universidades y observatorios, por otra parte, de fuentes primarias, por medio de una encuesta de percepción ciudadana, aplicada con una metodología seria y estadística, con una muestra suficiente, que permite tener un margen de error del 2.5% y un nivel de confianza del 95% en los resultados, distribuidas en toda la ciudad y en domicilio. Esta encuesta solo es una fotografía en el tiempo, representa la percepción de ese momento y por ello la importancia de cada año actualizarla. Este no es un esfuerzo aislado, existen diversas organizaciones y personas detrás, solo faltas tú. Te invito a conocer la metodología completa, te invito a conocer la información que está ahí, accesible para todos, te invito a que seas parte activa de lo que queremos como ciudad. Visita la página web www.asiestamosjuarez.org Solo midiendo podemos conocer en qué estamos bien, en qué estamos mal y solo así podemos mejorar.